Estamos de vuelta en Un Show con Tutti, gracias por su sintonía y le quiero recordar que las redes sociales, hablando de networking y vamos a entrar en este tema, están a su disposición y aparecen en su pantalla para que nos escriba, porque durante la transmisión de este programa también estamos publicando sus comentarios, sus preguntas, lo que usted quiera aportar a este tema. Le quiero recordar que quien hoy nos acompaña, Andoni Porras, él es español, es experto en el tema del networking, en todo sentido y te quiero agradecer el tiempo que te has dado para venir con nosotros. Y recordar a la gente también que es importante que este martes 21 a las 5 de la tarde, es decir, 17 horas, es la conferencia que estará dando, Andoni, en nuestro país, en el Camino Real. 5 de la tarde, martes 21 y la entrada la compra usted el día del evento. Igual vamos a estar recordándole todos estos datos a lo largo de nuestro programa. Andoni, hablando, como decíamos en un inicio, a veces la gente lo relaciona solo con redes sociales, pero redes sociales se ha vuelto sumamente poderoso. Muchas redes sociales, no solamente Twitter y Facebook, hay muchas más. ¿Qué debemos saber, qué debemos tener, cómo debemos utilizar adecuadamente nuestras redes sociales para hacer un buen networking? Sí, primero tener claro el networking online, virtual, y el networking offline, presencial. Luego hablaremos del elevator speech. En el online, el tipo de redes que hablamos, transversales o generalistas, redes verticales. Y es importante porque ahí podemos tener una identidad digital. Identidad digital, todas estas herramientas que tenemos un perfil en la cuenta, en la red social profesional líder mundial en LinkedIn, tener la cuenta en el Twitter, tener un perfil en el Facebook. Esto sería... ¿Es lo básico? Esto es lo básico. Esto es lo básico. Después, a nivel específico, una temática o algo que nos interese, un sector que sea nuestro negocio, pues tener presencia en estas redes verticales. Esto formaría parte de lo que llamo yo el networking plan, de tener una estructura, una estrategia, un business plan, pero trasladado al networking. Es decir, voy a estar en estas redes, le voy a dedicar tanto tiempo a estas otras por este motivo, y tener un poco, pues lo que decía, tener un objetivo. Cuando tú marcas tu objetivo, a partir de ahí es mucho más sencillo. ¿Cómo es preferible actuar según, digamos que somos pequeños empresarios, no es que sea una gran empresa que tenga su red, su perfil en diferentes redes, sino que soy una persona que, como todos empezamos en un Facebook, en un Twitter, es muy personal lo que me gusta, hoy estoy comiendo papas fritas, no sé, cualquier cosa. Y eso no tenía que ver... Te define a ti como persona, pero no como ese objetivo de empresa que tú quieres lograr. Es útil tener uno personal y uno de empresa, es útil combinarlos, ¿cómo se hace? La verdad, aquí hay personas que intentan crear dogma, es decir, esto tiene que ser así. Tú tienes que ser como tú eres y tener una estrategia. Es decir, es un tema de enfoque, de trabajo, yo no pongo nada de nada de mi familia. En las redes sociales no pongo, no comparto según qué cosas, porque no quiero, para mí es trabajo, es negocio. Claro que comparto en un momento dado que me como tal plato porque me apetece compartirlo, y eso es lo que te da la parte humana que dicen algunos. Claro, claro. Y dicen, oh, mira que bien, le gusta tal, y está buscando vínculos, todo el tiempo estoy buscando, en ocasiones me preguntan, dice, ¿tú en qué dirección vas? Dice, yo en todas, me voy en red, todo el tiempo estoy haciendo como una araña, ¿no? Claro, claro. Estoy repartiendo, ¿no? Entonces, tú tienes que ser como tú eres, tú tienes que ser consciente de lo que tú estás poniendo. Hace unos días una persona me decía que aparece en televisión y ha tenido que eliminar su cuenta en Facebook porque recibía según qué tipo de mensajes. Tienes que estar también muy, ser muy consciente de que cuando eres visible eres más vulnerable. Claro. Por lo tanto, tienes que protegerte. El riesgo, el riesgo es no estar. O sea, tenemos que estar, sí o sí. Hay que estar, sí o sí, porque incluso, por ejemplo, en Cataluña, donde yo soy, en España, hay ofertas de empleo para el gobierno que no aparecen hasta en determinados lugares. Y si, por ejemplo, el perfil que están buscando no tiene un perfil en LinkedIn, automáticamente piensan, bueno, esta persona no está en el mundo. No se ha negocio, no se está moviendo. Claro, automáticamente lo descartan. ¡Guau! Por eso es importante, además, incluso yo recomendaría, y esto es un tip que yo utilizo mucho, cuando conozco a alguien, automáticamente voy a buscarlo en el Twitter, voy a buscarlo en el LinkedIn, voy a buscarlo en el Facebook. A ver de qué habla, a ver qué pone. A ver de qué, exacto, sí, bueno, ahora en confianza, ¿no? Hace poquito conocí una presentadora aquí en Guatemala, muy simpática, y entrevistaba a un amigo mío y dije, voy a buscarla, ¿no? Y la busqué. Bueno, pues tienes una información, ¿verdad? Sí, sí, claro. Quizá la conozcas, ¿no? Tiene un programa, se llama… Un show con tutti, algo así, sí, 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 creo que alguna vez me la presentaron. Sí, ¿verdad? Bueno, pues automáticamente te da una información, ¿no? Claro, por supuesto. No tengo por qué saber determinadas cosas, que eso lo compartirás tú en un momento determinado, pero, bueno, eso hay que tener sentido común, que en ocasiones es el sentido menos común. Claro, tenemos que ser muy claros y muy precisos y tener muy claro, por eso es necesario sentarnos con nosotros mismos y decir, ¿para qué estoy? ¿Qué sucedió? Que vinieron, por ejemplo, Facebook, ya no es una red social, es una plataforma de comunicación. Puedes enviar mensajes, puedes organizar eventos, puedes compartir tus fotografías, tus vídeos, etc. ¿Y qué sucede? Que eso es una información, que es el contenido que hablamos. ¿Con quién lo voy a compartir? Soy consciente de que estoy abriendo una puerta, claro, lo que no puede ser en una ocasión, a un señor que conocí en Dubái, que su hijo, me invitaron, es de origen hindú, estábamos en Londres, y su hijo, que toca la batería, muy simpático, que compartía unas fotos, estaba explicando que sus papás se iban de viaje y estaban un mes fuera, claro, cuidado, ¿qué estás diciendo? Está dando más información. Ahora, con lo del contenido, creo que es importante, porque hay personas que tienen geniales ideas, ¿estás de acuerdo? Y que en un inicio, a lo mejor todos nos dedicamos, cuando empezaba todo esto el Facebook, qué horror decir que uno estuvo en el inicio de Facebook o no. Yo en un día, ahorita caí en cuenta, que Dios mío, bueno, no importa. Ponía uno sus ideas y eso era suficiente, luego ya no es suficiente, solo palabras. Claro, el contenido, exacto, el contenido se puede presentar de muchas formas, en texto, los blogs, por ejemplo, imagen, el vídeo, hay que ver cómo vamos a presentar todo ese contenido, las infografías que se utilizan mucho, la infografía que es información gráfica, con imágenes, con dibujos, hay que ver cómo lo vamos a, primero vamos a ver qué contenido vamos a preparar, qué vamos a compartir, me encanta ese verbo. Compartir, muy importante, la red creo que ha sido espectacular para potenciar, cómo podemos compartir conocimiento, información, comunicar, organizamos este evento, todo el tiempo, pero es un contenido, tenemos que detectar qué contenido, cada cuánto lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando escribes un blog, la bitácora, lo voy a hacer semanalmente. Es bueno tener esa constancia, ese esquema, es como cuando me venga la inspiración. La inspiración, y te digo más, creo que es una de las claves del éxito, la persona que entiende el momento en que tiene que crear un contenido, contenido, y sabes, trabajando en medios que es muy importante, hay que tener un contenido y hay que tener una continuidad, entonces tiene que tener una relevancia, bueno, perdón, eso lo escribí un post sobre los COs, el contenido, la comunidad, la continuidad, la confianza, hay una serie de cosas, todo con CO, que tienes que ver estudiando cómo lo voy a hacer, entonces ese es el momento que tenemos que estudiar nosotros, decir, yo voy a hacer un post cada semana, pero cada semana, si no vas a poder, claro, si cada semana no puede ser, en casa del Herrero cuchillo de palo, o sea, crear contenido es tiempo, es dedicación, es investigación, etcétera, pero claro, ¿qué sucede? Si un especialista o una persona que conoce de una temática, cada vez hay casos de éxito, de personas, tengo una amiga, por ejemplo, que participa en blogs y ella va a presentaciones de pasarelas y la invitan, ¿por qué? Porque tiene un contenido que comparte la ropa y la marca tal, con Justo Barcelona, por ejemplo, está, oye, mira, ¿qué gusto está en Barcelona? Tiene una foto con Justo, tiene un contenido, es de confianza, tiene una continuidad, ¿por qué periódicamente? Y se ha generado la credibilidad también, que eso tiene mucho que ver, antes de continuar, porque tenemos que ir avanzando, de aquí yo sé que podemos hacer la conferencia entera, las cuatro horas, pero no, no se trata de eso, se trata de que usted vaya y aprenda muchísimo de la mano de Anthony Porras, que está en Guatemala. Quisiera compartir contigo algunas preguntas que salimos a hacer a la calle, porque hay mucha inquietud, Guatemala es un país que está punteado entre los que más emprendedores hay, eso es genial y eso me siento muy orgullosa de decirlo. Así que vamos a ver estas preguntas de la gente que nos envió para que tú nos puedas ayudar y nos eches una manita con el networking. Vamos a ver. Hola Tuti, buenas noches, tengo una consulta, soy un pequeño empresario, quiero invertir mis ahorros, ¿por dónde puedo empezar? Pues, ¿qué contestamos? Pues, lo primero de todo, tener claro, yo estoy buscando, ¿no? Tengo un... Sí, tengo dinero y quiero ver qué hago con él, dichoso. Qué bien, tengo recursos, tengo capital y tengo una idea, tengo una inquietud, ¿no? Sí, sí. Voy a ver, bueno, pues lo primero es ponerse en contacto con emprendedores, ver qué está, si hay tendencias, ¿no? Qué hacia dónde va el mercado, qué nuevas oportunidades, luego conocer, conectar con gente que está en el tema de la inversión, capital risk, ¿no? Los business angels, gente que apuesta, y ahí podemos coger ideas, y luego, sobre todo, yo recomendaría seguir a personas que están haciendo cosas, cuando ya has detectado tres o cuatro ideas, o tú tienes ya un interés, pues detectar y ponerte en contacto con personas que están haciendo eso que tú quieres hacer, ¿no? O porque hay los que llaman de incubación, ¿no? De ideas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Los startups que están viendo, oye, pues mira, vemos que la tendencia, por ejemplo, yo hago diferentes actividades, una de ellas es el cigarrillo electrónico, oye, mira, pues esto tiene un gran potencial, ¿no? Voy a ver marcas de la competencia o gente que está sucediendo, aquí me gustaría incluir un perfil, que es el influencer y los conectores, detectar gente que marca tendencia, hay personas que por su posición de contactos y que explican cómo lo comparten, pues la gente los escucha, marcan trends, marcan tendencias, estos influencers saben las influencias. Hay que buscar esas personas, esas personalidades. Sí, hay que detectarlos, yo creo que me marcaría, si tengo un dinero, ver un poco qué ideas, qué es lo que hay, porque, a ver, quiero invertir, ¿cuánto quieres invertir? Ver un poco el monto del importe que tú puedes disponer y, a partir de ahí, ver que este sería un poco... Excelente. No, muy bien, muy bien. Igual la pregunta era muy amplia también. Vamos con la siguiente pregunta para responderla después. Tuti, ¿cómo está? Mi pregunta es para Antoni Porras. ¿Cómo puedo internacionalizar mi empresa? Perfecto. A ver. Bien, si quiero internacionalizar mi empresa, lo primero es definir a qué países o a qué zonas voy a ir y ponerme en contacto. Aprovecho para explicar una anécdota referente a los seis grados que hablaremos. Elegí seis ciudades en el mundo y me fui a hacer un evento de networking presencial, en este caso por diferentes motivos. Elegí Buenos Aires en Argentina, Santo Domingo en República Dominicana, Miami, Estados Unidos, Moscú en Rusia. No pude hacerlo porque había un conflicto militar con el Sétil del Sur y lo cambié por Londres, fantástico, Monte Carlo en Mónaco y Dubái en Emiratos Árabes. ¿Qué hice? Previamente me puse en contacto con una serie de influencers, de conectores. ¿Cómo lo hiciste? Busqué en la red personas que tuvieran muchos contactos, busqué sobre todo las palabras clave. ¿Qué palabra? ¿Qué significa una palabra clave? Una clave, buscar una palabra determinada y qué aparece. Las palabras clave, detectar. Es curioso porque personas que llevan 25 o 30 años en un ramo, en un rubro, y que le preguntan si te dicen tres, cuatro palabras, ¿no? Tendría que fluir. Claro. En una ocasión una chica que es maquilladora de televisión empezó a decir los aparatos, todos los utensilios, lo que utilizaba y tal, y dije, guau, ¿no? Digo, tú sí que tienes esas palabras clave, luego te posicionan en la red cuando buscas en Google, en Yahoo, etcétera, ¿no? Internacionalizar, buscar antes, prepararme, antes preguntar, ponerme en contacto. Mira, yo tengo esto, quizás, y buscar esos delegados, esos distribuidores, esas personas que hacen. Que les pueda interesar montar el evento, compartir contigo, etcétera. Ok, vamos con la siguiente porque no tenemos mucho tiempo. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Yo me dedico a los bienes raíces. Quisiera saber si hay redes específicas para conectarme con otras personas que se dediquen al mismo trabajo al que yo me dedico. ¿Existen estas redes, entonces? Sí, existen las redes verticales. La tendencia, de hecho, de las transversales o generalistas, donde hay cabida para todo el mundo. ¿Como un Facebook, por ejemplo? Por ejemplo, muy bien. Es para todos. Ahora lo que se está, es la tendencia, es la verticalización. ¿Por qué? Porque la especialización. Voy a encontrar a esas personas, por ejemplo, un caso MySpace en su día. Música. Si estoy vinculado al mundo de la música, si soy un manager, si soy alguien que está buscando, alguien que comparta mi grupo, debo de estar ahí porque va a haber gente que puede ser potencial, en ocasiones, competidor y hay que ser muy open. Decir, bueno, aquí tengo mi competidor, pero hoy somos competidores, mañana estamos juntos. Claro, nunca lo sabes. Como un Flickers, la fotografía o algo así. Exacto, verticalizarlo. Hay redes especializadas, por eso es importante tener las palabras clave y buscar red social, pintura, escultura o de la temática, que sea, porque hay redes para absolutamente todo. ¿Qué no se hace en redes sociales? En online, digamos, en networking online, ¿qué no se hace? ¿Qué es lo que no se hace? Sí. Ahora ya se hace todo, yo creo. No, pero digo, no para hacerlo, sino como regla de esto está prohibido, esto mejor no lo hagas. Pienso que tú tienes que comportarte como tú eres, tienes que ser genuino, auténtico. Si hay gente, tengo un amigo, un ejemplo, es campeón del mundo de culturismo, su mujer es Miss Universo, tendrías que ver, tremenda pareja. Yo les hago de community manager. Antonio, somos amigos desde los 10 años, es una persona con mucho carisma, tiene una simpatía natural y cuando está escribiendo en la red y pone un comentario, enseguida, rápidamente, ¿por qué? Porque tiene presencia, es campeón del mundo, tiene mucha visibilidad, está posicionado en este caso y lo que te da la visibilidad de esta que comentamos, y tiene la credibilidad, porque cuando él pone algo, alguien comparte, alguien está rebotando, alguien está opinando. ¿Cuántas veces alguien que pone, dice, los botones sociales estos que te pone compartirlo en Twitter, en Facebook, retuitear o marcar un tuit favorito, etcétera? Entonces todo esto es lo que va, esto lo que no hay que hacer es normas de comportamiento, allí donde fueres haz lo que vieres, compórtate, haz lo que están haciendo en esa red, ya está simplemente sentido común. Se parte de, de alguna forma. Sí, forma parte, porque si se hace de una manera determinada, pues tú, adáptate, no tienen que adaptarse ellos a como tú eres, y la red, mucho sentido común. Muy bien, pues con los consejos de un experto que está en Guatemala y que estará dando una conferencia próximamente, para que no se lo pierda, porque esto será, si no estoy mal, mañana, martes, a las 5 de la tarde, en el Camino Real. No se lo pierda, apúntelo bien, llegue a tiempo, va a haber mucha gente, mejor llegue tempranito. Vamos a la pausa comercial y volvemos conmigo. Al volver. ¿Dónde lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡Me piensas muy hermosa! ¡Estoy fría! No, verdad. ¿Sí? No, imposible. Capaces de seducir o de atraer la atención de nuestro interlocutor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!